bueno vamos a empezar la caminata hacia el cerdo pando la tripulación está lista estamos los últimos detalles y vamos para arriba es válido subestimarlo en ese sentido sin embargo es un desfrutable y tiene también mucha historia estamos empezando kilómetro 1 iniciando no más y esto pinta bonito son alrededor de él pero ese lado es panamá este lado acá es costa rica este capital es meramente panamá aquí llegamos aproximadamente kilómetros de caminata está muy grado pero está bonito está fresco así que está bonita esta zona de este fue como la parte del delantero cuando estemos mañana arriba subiendo hacia la cumbre van a haber cuatro mujeres y nos dicen que aquí empezamos la primer cuesta o sea que lo que veníamos haciendo era vacilón y seguimos de aquí en adelante les aconsejo un pasito corto y los mojones que limita costa rica con panamá hacia el lado derecho nos tapamos con esta belleza aquí estamos en este lado de acá en este lado de costa rica es el mojón divisorio entre ambos países vamos a terminar el primer tripón nos dicen que nos falta otro con piedra suelta que va a ser un poquito más cansado porque es más difícil caminar pero aquí vamos y está bonito el lugar y ya nos queda menos para llegar al campamento nos vemos este ficus o higueron como ven es enorme y bellísimo está yo aislando un poco pero no es tanto como para empaparse no es que subiera esa montaña así que no falta aquí los compañeros pidiéndole permiso al bosque ya se quitado todo el mundo dejó de pedirle permiso son unos mal agradecidos y según el diámetro del árbol y la altura bueno calcularon 200 años tiene 800 años el lobo alfa nos acaba de informar que estamos a 500 metros de llegar a la cabaña guardemullo nos vamos a montar tiendas y vamos a pasar esta noche así que continuamos está bonito la verdad es que muy bello el bosque el sendero tiene sus treponcitos duros pero nada imposible así que seguimos hello 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 más pero después de ahí todo lo que puedan subir aquí está aquí está aquí está ahorita estamos llegando allá al fondo hay una cabaña que es donde vamos a llegar así que la caminata de hoy está por acabar quién es pero ahí nos vamos a quedar es bellísimo hemos llegado al campamento como ve la bolsita caliente qué emoción pero a ver qué buena bueno ya está empezando a hacer atardecer así que vean qué maravilla ya la sopa y aquí es la pasta quien dice que la montaña se viene a pasar hambre levanten la mano todo bueno ya amaneció ya tomamos un poquito de café o agua dulce y estamos listándonos para empezar la caminata el día de hoy bueno aquí vamos iniciando la caminata el día de hoy hacia la cima del cerro pando ahí va el equipo ganador ahí se ve la agilidad andando vamos a hablar vamos a empezar y aquí Ese árbol, el fruto, es el arándano de montaña, tiene otro fruto, siempre a la par crece otro árbol que se llama arayán, el arayán tiene la misma fruta, o sea, de la misma forma, pero es veneno, pero la hojita cambia un poquito. Bueno, este paso de aquí se llama la ventana, como ven es una cima aquí y una cima allá, así que tenemos vista hacia la izquierda y hacia la derecha. Tenemos otro mojón fronterizo, hacia el lado derecho, no está para nada, y hacia el lado izquierdo, que es este, está Costa Rica, y vamos sobre la línea divisoria, por decirlo así. Esto que vemos aquí, son huacas que han destapado, en dos lados hay un par, se dice que pueden ser de caciques porque eran bastante ondas, y estamos justamente en la ventana, en la parte de abajo, que ya está el lado de Panamá, donde está saliendo el sol, y hacia acá está Costa Rica, y ya vamos subiendo lo que sería el Cerno Pando. Estamos en el mojón, este es el quinto mojón que vemos en el camino, división Panamá, Costa Rica, nos falta uno en la cumbre, donde está el hito, desde la altura, y indica que llegamos al Cerno Pando. Bueno, aquí vamos por la fila, casi que, de la montaña, hacia allá, si ven, eso, y hacia acá, también se ve. Estamos en el árbol hueco, como ven, es un árbol enorme, y aquí, ya, vamos debajo del árbol, y aquí, salimos del árbol. Es increíble, el tamaño que tiene, como ven, es grandísimo. Este es el último tetón, para llegar a Cerno Pando, es una tetón bastante parada, y con mucho barro, así que cuidarla con calma, nos pueden faltar unos 200 metros. Esta parte es bastante técnica, hay mucho barro, y la pendiente es bastante pronunciada. Este es el mojón del Cerro Pando, ya llegamos, estamos a, ¿qué?, 3.000 metros, aproximadamente? 2.600. 2.600. 2.600, o sea, no es tan alto, entonces. Como ven, este lado es el de Costa Rica, y este lado de acá, es el de Panamá. Y aquí tenemos el hito, que nos da la ubicación geográfica, de donde estamos. Esto es una frontera tripartita, eso quiere decir que aquí está Costa Rica, ahí está Panamá, y aquí para allá es Chiriquí, y aquí para allá es Boca del Toro. Entonces, aquí estamos en Boca del Toro, y aquí estamos en Chiriquí, y aquí estamos en Costa Rica, ¿entendieron? O sea, la repito. Para terminar el viaje, estamos alistando todo el equipo, porque todos vamos a ir aquí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero, el vehículo. Bueno, y esta aventura ya terminó, fue muy buena. Les recomiendo Cerro Pando, así que vengan y conozcan, no se queden con las ganas. Gracias.